Sherlyn y Paco Sea están que derraman miel. Su novia es Roba Viento en Popa y el conductor de Imagen Noticias aseguró que solo vive para complacerla. Yo solamente nací para cumplir sus órdenes, exactamente, para eso nací. ¡Qué cosas! Le creen un gramo de lo que está diciendo. ¿Qué le creas tú? Velo como se muere de risa, ¿tú crees que le voy a creer? No, la verdad que estoy para consentirla, pero eso sí, ¿por qué no? Eso está bien. Creo que la verdad es que los dos nos consentimos mucho y nos apapachamos mucho y nos cuidamos y eso está increíble. La relación va tan en serio que Paco Sea ya está pensando cómo sorprender a Sherlyn para entregarle el anillo de compromiso. Pues mira, esa es una sorpresa para ella, es un anillo muy especial porque es un anillo que perteneció a mi mamá en un aniversario de bodas, pero ese no es el anillo de compromiso, o sea, eso ya vendrá más adelante y ya verán, es una sorpresa para ella que yo creo que le va a gustar. Tienen gustos en común y se conocen desde hace muchos años, lo que ha facilitado la comunicación y el complemento como pareja. A ver, lo que más me gusta de Paco, de entrada su cerebro, amo su cerebro con todo mi corazón. Creo que no hay nada más lindo que una persona inteligente, es un hombre muy culto, es un hombre muy divertido, su sentido del humor es espectacular. Tiene valores muy similares a los míos en el tema de familia, que eso es lindo. Para mí también ella engloba muchísimas cosas, primero un gusto impresionante por la lectura que es el que tenemos los dos, es una niña profundamente inteligente. Su risa es lo que me hace todos los días venir a trabajar, sin duda, porque tiene una risa maravillosa, estoy empezando a tener cuadritos en la panza porque me arreo mucho con ella. Al final como muestra de su amor, cerraron la entrevista con un tierno beso. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca